Hola, soy Elizabeth Cubillos, educadora de párvulos de Celfanclotario Bles. Te invito a conocer las siguientes recomendaciones de autocuidado que servirán para este invierno 2014. Lleve ropa adecuada. Generalmente se aconseja llevar tres capas. La primera en contacto con la piel de tejido transpirable, la segunda que estabilice la temperatura y una tercera que impide que se pierda el calor. Proteja su cabeza, manos y pies, ya que son zonas en donde se produce mayor pérdida de calor. Utilice ropa térmica adecuada. Si hace ejercicio o trabajo en el exterior, evite que el cuerpo se enfríe por el sudor generado. Cierre las ventanas de los dormitorios por la noche y ventile las habitaciones durante el día. Lave sus manos siempre que estén sucias. Hágalo también luego de sonarse, al cambiar pañales a un niño, luego de ir al baño y antes de preparar alimentos. Evite fumar. Si lo hace, fuera del alcance de niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, ya que de esta forma estará contribuyendo en la salud de sus vecinos. Estas son algunas de las recomendaciones para enfrentar el invierno. Soy Elizabeth Cubillos, educadora de párvulos de Cefán Clotario Bles, Plan de Invierno 2014, Red Municipal de Salud.